¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Aquí Reaper traiéndoles un nuevo video. Buenas tardes, vengo con un episodio nuevo o una parte nueva de nuestro canal, porque este canal es de todos obviamente, diciendo pues ¿para qué lo hago para mí? No, no tiene sentido hacer eso, pero bueno, en este caso quiero abrir en esta sección una mini sección de lo que es Star Wars. Ya sé que este es un juego menos complicado que los FPS tradicionales como Halo, Call of Duty, pero también tiene su chiste, como en todo juego, claro. Ahora que en este caso vengo a darles algunos tips o consejos de lo que es el modo de juego de zona de cápsulas, para mí es el más entretenido porque es el más parecido a lo que es Hardpoint, Rey de la Colina o Stronghold en Call of Duty, Gears of War y Halo respectivamente. Ya veremos que en estos tipos de juego como que zona de cápsulas hace un poco de referencia. Bueno, este modo de juego tiene ciertos parecidos y es esencialmente lo mismo que los modos de juego que acabo de mencionar, que se desarrollan de una manera muy parecida, es decir, de que tienen una manera muy similar de jugarse. Bien, cada cápsula caerá en una parte del mapa cada cierto tiempo, normalmente cuando capturas ese punto, es decir, una vez de que tú controles presionando lo que es X o cuadrado en Xbox y PS4 respectivamente, tendremos un límite de tiempo de 35 segundos aproximadamente para capturar esa cápsula, a menos de que el equipo contrario también capture tu objetivo y se vuelva de su parte. Ahora que ellos también tendrán ese lapso de tiempo para volver a tomar la cápsula en su poder y tener la posibilidad de tener el punto pasado el mismo lapso de tiempo para poder capturar, es decir, 35 segundos. Ahora que tengo que advertirles de que este modo de juego llueve en las granadas, así que tengan mucho cuidado cuando vean una granada cerca o la silueta de una granada, traten de alejarse lo más posible de ellas y si son ustedes los que están capturando, quédense para que por lo menos el objetivo esté en su poder y no lo pierdan. Y los otros aliados, o en caso contrario, si eres tú el que está solo vigilando, pues huye para que por lo menos puedas defender en caso de la muerte del capturador. Si ustedes son las personas que están defendiendo o capturando esa cápsula, por favor de que sean 1 o 2 máximo, porque si ustedes van en conjunto, puede que ustedes los exterminen, es decir, de que los maten a todos y que los regresen o los localicen en un spawn muy lejano, porque lamentablemente en este modo de juego cuando te matan y no tienes un compañero al cual adherirte para poder tener un spawn más cercano a esa zona, te dejarán en un lugar muy lejano al campo de batalla. Ahora que este modo de juego como cualquier otro en Star Wars Battlefront, es muy recomendable que juguemos con un compañero, porque de este modo si esa persona está cerca de la zona de combate, nosotros podremos reaparecer si él está en una zona segura. Es algo similar como en Halo cuando nosotros estamos en la campaña, cuando te dice, espera no que el jugador esté en zona segura para reaparecer, es algo similar, solo que en este apartado o en este juego será en multijugador y por lo tanto podremos spawnear, entre comillas, en un lugar cercano a él. La desventaja aquí que en zona de cápsulas, como todos están reunidos en el mismo punto y es muy probable que te encuentres a enemigos luego luego de reaparecer, por eso esta opción de reaparecer con un compañero es como que un arma de doble filo, así que tengan mucho cuidado y por lo tanto, yo les recomendaría que tuvieran comunicación con esa persona si es posible, de lo contrario, si es un jugador aleatorio, espérense a ver su cámara y si la opción de reaparecer está disponible, ahora que si él está en una zona muy insegura, pues yo creo que es evidente que no vas a reaparecer ahí, pero bueno, es decisión suya, claro. Otro de los puntos que quiero abordar en este modo de juego, es de que como es un modo de juego de 8 contra 8, la cantidad de jugadores es mucho más grande de lo que es Call of Duty y Halo obviamente, por lo tanto tendremos a muchos más oponentes a los que enfrentar, por eso hay que defender muy bien nuestra área, ya sea rotando, en círculos, ahora sí que por favor grita y corre en círculos, para poder cubrir el área de una manera un poco más segura, además de que mantendremos cubiertas ciertas áreas o ciertas vías de acceso a lo que es la zona de la cápsula, pero tengo que advertirles algo, yo les recomendaría que fueran máximo 3 o 4 si es posible, que mantuvieran esta posición de estar rotando, para que así no se agobien o no sean tantos jugadores rotando y que los flanqueen por un lado, y que cuando estén en la zona de cápsula, alguien se cuele por esos filtros por así decirlo, y capturen la zona de la cápsula, y evidentemente cambiándoles el spawn, recordemos que la zona de aparición cuando tú tienes la zona de la cápsula en tu poder, junto con tu equipo obviamente, será muy cercana a lo que es esa misma área, por lo que no será muy difícil regresar a esa parte para defender, por lo que tendremos que tener mucha atención en el minimapa, para saber cuántos aliados están defendiendo y cuántos están rotando, lamentablemente algunos de los jugadores, como en cualquier otro juego, estarán como que perdidos en el mapa, por lo tanto no podremos contar con su ayuda, así que yo les recomiendo que si no hay nadie defendiendo en la cápsula directamente, o esté rotando, tomen esa posición para poder cubrirla un poco más, además de que si lamentablemente te matan, por lo menos defendiste un poco o trataste de defender, y dejaste algunos enemigos débiles entre comillas, o one shot como se les dice en los juegos de FPS, para que otros nada más lleguen y los rematen, recuerden que el objetivo siempre es primero para poder ganar la partida, ahora una vez que hayan capturado la zona de la cápsula, esta les arrojará como que emblemas, por así decirlo unos hologramas, que nos darán ciertas rachas como lo es en Call of Duty, como por ejemplo en UAV, algo así es la idea, no es como tal, pero en algunas ocasiones estos hologramas nos otorgarán lo que son ataques orbitales, robots que nos ayudarán a localizar a los enemigos más fácilmente, algunas bombas que implotan, etcétera, etcétera, y algunas de ellas pueden variar con respecto al mapa, es decir que en algunas ocasiones no siempre te darán las mismas recompensas por cada cápsula que captures, de manera breve les daré algunas recomendaciones para poder utilizar estas recompensas de una manera un poco más óptima, los ataques orbitales en sí son como para nada más distraer porque no matan mucho que digamos, e incluso me ha tocado a veces que los aliados o incluso yo mismo envían estos ataques a la zona donde los enemigos están más concentrados, y solo matamos a uno, dos o cuatro rivales máximo, pero para mí la recompensa más ofensiva o más destructiva es la bomba que implota, porque con ella si ustedes la avientan en una zona donde esté muy concurrida por el enemigo, la misma tiene un gran rango de implosión, por lo tanto se llevará a todos los enemigos que estén en esa área, y por último en el equipo táctico yo les recomendaría que tuvieran granadas, ellas siempre les van a ayudar a quitar enemigos de cualquier lado, ya sea de un uso más temerario como por ejemplo lanzarlas a lo menso a veces, para poder sacar a esos enemigos que están campeando, u otra para poder matar a los enemigos en una cierta área, es decir darle un uso más táctico, y siempre que puedan mejor en las cartas de las granadas al siguiente nivel, cada mejora cuesta 7000 puntos, por lo que tendremos que jugar muchas partidas para poder llevarlas a la siguiente mejora, además de que estas mismas en la mejora les incluirán una reducción de enfriamiento, es decir de que las podremos usar más frecuentemente, específicamente en el caso de las granadas, el detonador térmico tendrá de 15 segundos y su mejora lo reducirá a 10 segundos, por poner una referencia, y por último y en mi opinión el más esencial de todos, el jetpack, porque con este podremos viajar a grandes distancias, o tendremos como que un salto enorme, para poder llegar a una cierta área de manera más rápida, y yo les recomiendo muchísimo de que si tienen los créditos para poder mejorar esta carta, lo hagan inmediatamente, porque reduciremos el tiempo de espera entre uso y uso, y podremos llegar a áreas mucho más rápido en menor tiempo, y podremos hacerlo de una manera más eficaz, así que chavos como vieron, aunque es un juego muy sencillo de jugar, valga la redundancia, también tiene su chiste de cómo moverse, cuáles son algunas mecánicas, cómo usar las recompensas que te dan, cómo invertir mejor en los créditos, etcétera, etcétera, como veremos, todo es cuestión de experiencia y de práctica, y así mejoraremos, bueno chavos, hasta aquí les dejo este video, espero que lo hayan disfrutado y les haya servido de algo, y si fue así, por favor déjenme un like, suscríbanse, soy Reaper, nos vemos en el próximo video, bye. Chau.